La trágica muerte de Fabio Melanito sigue dando de qué hablar. El día de hoy Ivonne Montero reveló el destino que le deparan a los restos de su expareja. En entrevista para el programa de primera mano, la cantante Ivonne Montero comentó que Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF, será cremado. Ivonne Montero aprovechó las cámaras para anunciar que las cenizas serán trasladadas a Italia para permanecer con su familia. A Ivonne Montero se le preguntó si pelearía por conservar una parte de las cenizas del cantante venezolano. Con gesto de incomodidad, Ivonne señaló que sería un bonito detalle. Ante la insistencia de las preguntas, dijo que ella no considera necesario mantener los restos, pero que podría tener un gran valor sentimental para su hija, quien apenas conoció a su padre. El fin de semana pasado Ivonne Montero fue atacada en redes sociales por los seguidores de UF y de Fabio Melanito, pues ni ella ni sus familiares acudieron de inmediato a reclamar el cuerpo. Ivonne señaló que a pesar de las diferencias que tuvo con Fabio Melanito, no tenía una mala relación con él. Sin embargo, Axxel Du solicitó en su momento la ayuda de Ivonne Montero a través de las cámaras de ventaneando para que el cuerpo fuera recuperado. Los restos del ex integrante de UF corría en el riesgo de terminar en la FSA como un sin nadie respondía por él. Afortunadamente Mariana Melanito, hermana de Fabio, viajó desde Italia para rescatar el cuerpo de su inminente destino, con información de ventaneando de primera mano. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments Mariana Mercado Comentarios Powered by Vivienda